Cómo les había ido en estas temporadas, si ha habido un crecimiento, si se ha mantenido igual. Todo haciendo referencia al 2019, que fue un año estable, vamos a decir, que fue un año normal. Y en la mayoría de los casos, en la mayoría de los negocios, han tenido un aumento en ventas. Ha existido un crecimiento entre, podemos decir, entre el 10 a un 20% respecto al 2019 para estas fechas. Estamos hablando del derramo de la construcción, el ramo de bienes raíces, el ramo de, inclusive, logística. Lo que me estaban comentando las personas de logística que hacen eventos sociales y demás, es que ya están saturadas las fechas para este año. Ya hay prácticamente vendiendo del próximo año las fechas, porque como el año pasado no hubo reuniones prácticamente, entonces ahorita se están comenzando a aumentar esa demanda. Entonces son situaciones interesantes.